En diciembre de 2015 el gobierno del presidente Rafael Correa inauguró en la parroquia 13 ritos en la provincia de El Oro, la escuela de formación penitenciaria del Ecuador para la capacitación técnica de los futuros agentes de seguridad. Según la ex ministra de justicia, Ledy Zúñiga, el objetivo era que las cárceles cuenten con personal con mayor preparación profesional para garantizar la seguridad en los centros. Era importantísimo no solamente transformar la infraestructura del sistema penitenciario sino también el talento humano que han permitido que centros como los regionales por ejemplo funcionen sin mayor novedad. Cuatro años más tarde bandas criminales siguen operando en las cárceles y la falta de agentes de seguridad persiste. Viajamos hasta la parroquia 13 ritos en El Oro para comprobar que la escuela permanece cerrada y sin alumnos. La última vez que funcionó fue en mayo de 2017, cuando se graduó la primera y única promoción de 322 agentes. Las aulas están abandonadas y el invierno ha empeorado sus instalaciones. La maleza rodea el área que alguna vez funcionó como el polígono virtual de tiro, que tuvo un costo aproximado de 300 mil dólares. Dentro del sitio no se cuenta con los equipos para la práctica. Fueron trasladados a Quito para evitar robos. Según el subsecretario de rehabilitación social, Julio Ballesteros, la escuela tuvo una inversión de un millón y medio de dólares. Explica por qué no se pudo dar continuidad a este proyecto. Porque no se ha institucionalizado la escuela de formación. Se requiere tener mallas curriculares y en eso nos encontramos trabajando. Adicionalmente, se tiene que aprobar el reglamento que permita hacer el enrolamiento de los agentes de seguridad penitenciaria. Nosotros cuando tenemos separación de agentes de seguridad penitenciaria por cualquier causa, no podemos reemplazarlos por la falta de esta normativa. Este sitio cuenta con una extensión de 30 hectáreas. En 2015, cuando la escuela fue inaugurada, las autoridades del Ministerio de Justicia prometieron en dos años formar a los agentes de seguridad penitenciaria. Y así cubrir el déficit que existe de este personal dentro de las cárceles. Sin embargo, esta promesa no se cumplió. En las cárceles hacen falta 10 mil agentes de seguridad penitenciaria. En este momento, cada uno está al cuidado de 64 internos, cuando la norma internacional estipula que sea uno por cada 10. Nos encontramos precisamente en eso, presionando para que el Ministerio de Trabajo nos diga cómo se puede regularizar el ingreso de agentes de seguridad penitenciaria para hacer todo el proceso de formación. Por ahora, las autoridades no dan fecha para reabrir esta escuela. Para continuar informado, suscríbete y no te pierdas los detalles del acontecer nacional e internacional.